Porque organizados, estamos más preparados. Este 15 de agosto, a las 3 de la tarde, prepárate y participa en el segundo simulacro nacional multipeligro, teniendo en cuenta estos tres momentos. Momento 1. Mantente atento al sonido de bocinas, campanas o silbatos que avisan del inicio del simulacro. Momento 2. Evacúa con mascarilla por las rutas de evacuación hacia una zona segura externa. Momento 3. Respeta la distancia social y sigue las indicaciones de autoridades o voluntarios hasta el fin del simulacro. No olvides elaborar o repasar tu plan familiar de emergencia. Recuerda en todo momento utilizar mascarilla y conservar la distancia social. Este es 15 de agosto, a las 3 de la tarde, prepárate y participa en el segundo simulacro nacional multipeligro. Para más información, visita www.gov.p.indesi y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil. Tarea de todos. Municipalidad Distrital de Ilavaya. El cambio, lo hacemos todos. Municipalidad Distrital de Ilavaya. El cambio, lo hacemos todos.